Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el cumpleaños de Kate Middleton. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. Kate Middleton cumple 38 años este jueves 9 de enero, pero la duquesa ya lo ha celebrado en forma de reunión con amigos. El convite tuvo lugar el fin de semana anterior con todos sus amigos en su casita de campo, Anmer Hall. La mujer del príncipe Guillermo tiene una cierta animadversión a las grandes celebraciones y le gusta pasar su cumpleaños tomando el té rodeada de los miembros de su familia más cercanos. La cuenta oficial de Kensington Palace, residencia de los duques de Cambridge, ha felicitado a la duquesa con una fotografía de 2018 que hasta ahora se desconocía. La imagen ha sido publicada esta mañana en redes sociales y fue tomada un día muy especial. Pertenece a la sesión de fotos con el retratista Matt Porteus, realizada en otoño de 2018. De ella salió la imagen que eligieron como felicitación navideña de ese mismo año. Era la primera vez que felicitaban las navidades siendo cinco en casa y en el retrato destaca a Louis de Cambridge, el miembro más pequeño de los Cambridge que en ese momento tenía apenas seis meses. Parece ser que de aquella mítica sesión de fotos la familia escogió más de una. Este retrato de Kate, publicado después de dos años, es una clara prueba de ello. En él, la duquesa de Cambridge aparece sonriente, apoyada en una valla del césped de su propiedad de Anmer Hall y lleva la misma ropa y el mismo peinado que en el posado familiar. Un detalle que destaca y que no se aprecia en la primera fotografía en la que aparecen todos es el anillo de compromiso de Kate, que una vez perteneció a Diana de Gales. A pesar que el plano de la fotografía es americano, es decir, a la altura de las rodillas, la joya de zafiro y diamantes acapara la mirada casi de forma instantánea. El fotógrafo Matt Porteous es un profesional especializado en retratos personales, cultura y el océano. No solo fotografió los royals en aquella ocasión, sino que en los últimos tiempos confían en él de forma habitual. Entre sus trabajos destacan la boda de Ellie Golding o el bautizo del príncipe Louis. Desde que el bebé naciera, ha estado muy presente en la vida de la familia y ha capturado momentos como este que protagoniza un simpático Louis. La familia se encontraba en el jardín de flores de Chelsea en el que ha trabajado Kate en 2019 con la finalidad de mejorar la salud mental de los niños. También ha sido el encargado de capturar la fiesta navideña que dieron los duques de Cambridge con fines benéficos y en presencia de la presentadora británica y cocinera Mary Berry. Bueno, pues feliz cumpleaños a Kate Middleton y felicidades a todos aquellos que son sus fans. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te desea un buen día.